Mi amigo, Carlos Luchante, acaba de llegar, acaba de llegar a una conferencia, por eso está así de Ponte Blanco. Bueno, que se acaba de casar. Bueno, esto realmente ha sido una maratón entre los compromisos de otra índole y esto, por lo tanto, es un esfuerzo grande. Y se lo dedico a Marcelo, que es mi compañero, mi amigo y que cumple años. También. Y también para Charly, Carlos García, el líder de la Banda Polar, la mejor banda que es la economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!